En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo Puerta del Cielo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí, pero es angosta la puerta y estrecha el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Qué difícil es, dicen mí los espíritus, nos enseñó San Ignacio de Loyola, reconocer lo bueno de lo malo, el camino estrecho del camino ancho, lo fácil de lo difícil. No siempre se ve claro esta realidad, porque el trigo y la cizaña, nos explicaba en una bella parábola de Cristo, crecen juntos, y en por largo camino, por largo tiempo, se confunden. Por eso, elegir la puerta estrecha es una opción que la mayoría de las personas no tomarían. Acostumbrados a lo fácil, a lo inmediato, a lo que produce fruto a corto plazo, elegir la puerta angosta supone el camino del sacrificio, como lo muestra Cristo en lo alto de la cruz. Sin embargo, es el camino que nos llevará a la vida con mayúsculas, a la vida que no se acaba. Por eso hoy día nosotros renovamos este anhelo de llegar hoy día a la patria del cielo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.